Siempre es un placer saludar a nuestros amigos A nuestros hermanos Siempre es un placer llegar hasta la intimidad de sus hogares Para contarles y para hablarles de la palabra de nuestro Señor Jesucristo Si eres nuevo te invito para que te suscribas Porque aquí tenemos como siempre me escuchas decirlo Mensajes de parte del corazón de Dios exactamente para ti Y hemos tomado una decisión aquí en este canal de Motivación Cristiana Internacional Hemos tomado la decisión de refutar algunas mentiras que se predican A la luz de la palabra de Dios Utilizan la Biblia para argumentar mal una doctrina, una creencia o un principio Y especialmente he decidido hacer 7 videos para refutar mentiras Que predica la Iglesia Católica Pero que están siendo bastante difundidas Este gran error a través del sacerdote Luis Toro Y pues la verdad es que quiero invitarte para que a la luz de la palabra de Dios Descubramos esas grandes verdades Recibo todo tipo de comentarios Comentarios buenos, comentarios malos, comentarios groseros Déjeme decirle que Mi mamá ya murió hace mucho tiempo Que en paz descanse Y aunque ustedes todos no pueden leer los comentarios Porque afortunadamente YouTube Permite filtrar los comentarios La verdad es que le hablo con amor y le hablo con cariño Y el comentario que usted hace con respecto a la verdad que estamos presentando Deja mucho que decir de usted Así que yo recibo aquí los comentarios de todos con amor, con cariño Y lo que más quiero es incomodarlo Lo que más quiero es que usted se incomode Conociendo estas verdades A la luz de la palabra de Dios Que usted pueda cuestionarse un poco Que usted pueda decir Pues voy a estudiar Voy a estudiar porque Ese texto bíblico no lo había leído Y quiero ahora tener un panorama un poco diferente Así que en este momento vamos a refutar otra mentira Que predica la Iglesia Católica Y lo voy a hacer a la luz de la Biblia He estructurado este video Muy corto pero muy sustancioso Muy al punto Y lo voy a refutar solamente con bases bíblicas Solamente con textos de la Biblia Para que usted de esa manera pueda convencerse De que esto es palabra de nuestro Dios Pero como vamos a hablar de Él Como vamos a hablar de nuestro Dios Pues vamos primero a conectarnos con Él Para que nuestro pensamiento Los argumentos Y todo lo que digamos Este en sintonía con Él Este en línea directa con Él Y que esta reunión Que estamos haciendo a través de la pantalla Pues también está sancionada por Él Solamente nos divide esta pantalla Pero quisiera abrazarte Quisiera hablar contigo personalmente Quisiera abrir la Biblia Y que juntos Hablemos de la salvación Porque eso le interesa a nuestro Dios Y yo estoy predicando estas verdades Aquí a la luz de la Biblia Porque esa tarea me la dejó El Señor Jesucristo Él dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen a toda nación Tribu, lengua y pueblo Y cuando usted de pronto se incomoda Querido amigo católico O querido amigo evangélico Porque el video de hoy Tiene mucho para usted Que es evangélico Este Pues me doy cuenta Que estoy predicando la verdad Y sabe por qué Porque la verdad Siempre ha querido ser invalidada De hecho el diablo Se enoja contra la iglesia Que tiene la verdad Y esto a mí me hace sentir Primero En un desafío inmenso Porque son muchos los corazones Que no conocen todavía de la verdad Y si usted ha llegado a este video Por esas cosas de la vida Por las recomendaciones de YouTube Porque algún amigo se lo compartió O porque lo vio en alguna red social Déjeme invitarlo a que se suscriba Suscríbase Porque aquí estamos teniendo solo mensajes De parte del corazón de Dios para ti Vamos a orar en este momento ¿Quieres acompañarme? Por favor Cierra tus ojitos Y hablemos con Dios Padre que estás en el cielo Te damos las gracias en este momento Gracias por la vida Por la salud Gracias Dios por el alimento Que has puesto sobre nuestras mesas Gracias porque todavía Podemos predicar de tu amor De tu bondad De tu misericordia Libre y abiertamente Gracias Dios porque El plan de salvación Está vigente todavía Podemos acercarnos confiadamente Al trono de la gracia Y nos encontraremos Con nuestro abogado Nos encontraremos con Jesucristo de Nazaret Que está dispuesto a salvarnos Gracias Dios por este medio tecnológico Que nos permites Para predicar de tu amor De tu palabra Y al abrirla Pues conéctanos con ella Dios Y háblanos a través de la Biblia He orado en este momento Esperando una bendición Para cada persona Que verá este video Y que hará un comentario En el nombre de Jesús Amén Y amén Muy bien Bienvenidos Bienvenidos entonces Pónganse en cómodos Busquen una libretica Donde tomar los apuntes De las citas bíblicas Que les voy a dar Aunque tengo mi Biblia Aquí Aquí la tengo Este Por efectos de tiempo Tengo aquí En un escrito Los textos Que quiero referirte Así que no voy a leerlos De la Biblia Sino que los voy a leer De aquí Pero tú puedes Este corroborarlos Allí en tu casita La iglesia católica Aduce ser la iglesia Verdadera La iglesia pentecostal Dice ser la iglesia Verdadera Los testigos de Jehová Argumentan lo mismo Si nos vamos A las cruzadas cristianas Si nos vamos A asambleas de Dios Cada iglesia Manifiesta ser La iglesia verdadera Y nosotros Ya sabemos Ya conocemos Que hay miles Miles de religiones Que argumentan Eso Nosotros somos La iglesia verdadera Pero a la luz De la Biblia Que dice La misma Cuáles son Las características Que identifican A la iglesia De Dios Vamos a leerlo Hoy a través De la Biblia Déjeme decirle Que la iglesia católica Dice En casi todos Mis videos Veo ese comentario Un comentario Que no sé En qué está estructurado Dicen que son La iglesia fundada Por Jesucristo Si En cierta manera Tiene algo de razón La primera iglesia Fue la iglesia apostólica Pero qué pasó Con esa iglesia Con el transcurrir Del tiempo Cierto Qué ha hecho Esa iglesia Que desagrade a Dios Y entonces El señor Levantó un nuevo Movimiento Levantó Una nueva iglesia Que también es bíblica Y la vamos a encontrar Hoy Así que no se vaya Quédese Hasta el final De este video Vamos a ver Quién es el fundamento De esa iglesia Cuáles son las creencias De esa iglesia Y cómo actúa Esa iglesia Con base En los principios Bíblicos La Biblia dice En Juan 10 16 Dice Que hay otras ovejas Que no son de este redil Dice Jesús textualmente Dice Tengo otras ovejas Que no son de este redil Ese texto a mí me deja Claro Que hay un redil Que hay uno solo Que aunque hay muchos rediles Este Hay uno solo Que es donde pastorea Jesús El buen pastor Ahí en uno solo No hay más Y entonces En cada iglesia Hay gente Que adora a Dios Con su corazón Hay gente Que adora con fe Hay gente Que va a Dios Con lo que conoce de él Y lo hace con amor y cariño Y el Señor dice Que a esas almas Él las va a rescatar Y las va a traer A un lugar Donde él va a ser ese pastor Al final del tiempo Cierto Pero también Quiero decirle a ustedes Lo siguiente Dios detesta el pecado Él detesta el pecado Y la iglesia verdadera También debe detestar el pecado No sé si estamos de acuerdo con eso Si usted está de acuerdo con eso Déjenme un comentario Aquí en la parte de abajo Dígame Yo estoy de acuerdo Con que la iglesia verdadera Debe detestar el pecado Y debe predicar en contra del pecado Dios ama al pecador Pero detesta el pecado Así que Vámonos a la Biblia Para que descubramos Este La definición de pecado Entonces Yo quiero irme Al libro de primera de Juan El capítulo 3 El verso 4 Dice de la siguiente manera Para que vamos Buscando la base De esa iglesia verdadera Dice Todo aquel que comete pecado Infringe También La ley Pues el pecado Es infracción De la ley Esa es la primera definición De pecado Todo aquel Que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado Es infracción De la ley ¿Cuál ley? Es la pregunta Que yo le hago a usted ¿Cuál ley? Porque hay otro texto bíblico Donde el Señor nos dice Que el que sabe hacerlo bueno Y no lo hace También le es contado Como pecado Por ejemplo Como lo que saben Algunos pastores evangélicos Como lo que saben Algunos sacerdotes Que conocen la verdad Pero aún Y con eso Buscando otros intereses Predican la mentira Pues eso les es contado También como pecado Pero aquí dice En primera de Juan Capítulo 3 Versículo 4 Dice Todo aquel que comete pecado Infringe también La ley Y entonces yo tengo Una pregunta para usted Cuando Cristo venga Dice que el viene A pagar a uno Conforme a las obras El viene a juzgar A su pueblo ¿Cierto? ¿Cuál es el código Que Dios va a usar Para señalarlo a usted Y para decirle Que usted se perdió Usted se pierde Por esto Por esto Y por esto Si la Biblia declara Que el código Por el cual vamos a ser señalados Es la ley de Dios Entonces la iglesia de Dios Debe propiciar Un ambiente En el que la ley de Dios No sea invalidada Debe La iglesia de Dios Debe adorar Y debe cumplir La ley de Dios Así que Si en su iglesia Le predican Acerca de la violación De la ley de Dios O que esta fue abolida Pues no es la iglesia verdadera La iglesia de Dios Va En línea directa Sigue el mismo camino De Jesús Guardar La ley Porque es que La iglesia de Dios Comprende que la paga Del pecado es muerte En otras palabras La violación De los mandamientos Te llevan A la muerte Y ahora ustedes Podrán decirme Si pero es que el Señor Cambió los mandamientos El Señor los Este Los abolió La Biblia es clara Cuando dice que Él no vino A cambiar la ley Ni los profetas Y no se refiere A las leyes Que habían De matar un corderito Y eso Porque eso sabemos Que eso quedó clavado En la cruz El Señor está hablando De la ley directa La ley que él mismo Escribió Con su puño Y con su mano Allí en el monte Sinaí Ahora bien Vámonos a otro texto Porque hay personas Que dicen Que esa ley Fue invalidada Entonces la iglesia De Dios Lo primero que hace Es Este Guardar La ley De nuestro Dios Yo quiero que vamos Al libro de Santiago Y este texto Realmente te va a mostrar Una gran verdad El libro de Santiago Capítulo 2 Este lo va a leer De mi Biblia Santiago capítulo 2 Versículo 10 Dice lo siguiente Mire Porque cualquiera Que guarde toda la ley Pero ofenda en un punto Se hace culpable De todos La pregunta que yo te hago Es la siguiente Querido hermano católico Y quiero una respuesta A este video Quiero una respuesta Si usted me dice Que Jesús Cambió Cierto Por ejemplo El día sábado Por el domingo Que es lo que El punto De más quiebre En estos videos Que estamos haciendo Si usted me dice Que Jesús cambió El sábado por el domingo Entonces Porque aquí Santiago está diciendo Que cualquiera Que guarda Todos los mandamientos Pero infringe en uno Se hace culpable De toda la ley ¿Cuál ley? ¿Cuál ley sigue vigente En el tiempo En que Santiago escribe? ¿Cuál ley está vigente? Bueno Más adelantico Dice Lo siguiente Pues El que dijo No cometerás adulterio También ha dicho No matarás Ahora bien Si no cometes adulterio Pero matas Ya te has hecho Trangresor De la ley ¿De qué ley está hablando aquí? De los diez mandamientos Para que no quede una duda Porque escuché Alguien que me decía No es que ahí está hablando De las leyes Que habían para los judíos Déjame decirte Que ahí está hablando De los diez mandamientos Y los diez mandamientos No fueron dados para judíos Sigue siendo Para usted Y para mí hoy Si usted viola un mandamiento Pues usted se hace cargo De toda la ley Y entre los diez mandamientos Hay uno que es muy especial Que es el cuarto mandamiento Porque es la señal Es el sello de Dios Para su pueblo El mandamiento Que identifica Al pueblo de Dios Entonces El fundamento De la iglesia Queridos hermanos Es Cristo Y cuando aceptamos a Cristo Aceptamos su carácter Y la ley de Dios Refleja El carácter de él Así que aquí vamos a ver Hoy Las ocho columnas Ocho columnas Ocho bases Que identifican A la iglesia verdadera Y yo quiero que usted Vaya puntualizando cada una Y vaya revisando Si en la iglesia En la que usted está congregando Pues están teniendo esto Como características Son ocho Ocho columnas Y mira lo que tengo aquí Puntualizado En la enciclopedia De las religiones Se afirma que existen Nueve grandes religiones En el mundo Entre estas está Obviamente el cristianismo Que a su vez Está dividido En más de 35 mil Grupos diferentes Como distinguir Entre estos grupos A la iglesia verdadera Hay un texto Que se encuentra En San Juan 7.17 Y otro que vamos a leer Que está en Primera de Timoteo 3.15 La iglesia verdadera Es conocida Por la doctrina Juan usa La palabra doctrina Para identificar A la iglesia verdadera Y Pablo Utiliza la palabra Columna A continuación Vamos a ver Las columnas bíblicas Que mantienen A la iglesia De Dios en la tierra Juan 7.17 Reza la letra De la siguiente manera El que quiera ser La voluntad de Dios Conocerá si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia cuenta El que quiera ser La voluntad de Dios El que quiera ser Hijo de Dios El que quiera ser Parte de la iglesia De Dios El que quiera estar En el redil de Dios Tiene que conocer Si la doctrina es O no es de Dios Y dice ahora Pablo Pablo lo llama Columna Dice Pablo En primera Timoteo 3.15 Dice Y si tardo Para que sepas Cómo conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios vivo Columna Y baluarte De la verdad Me gustan esas dos Expresiones Columna Y baluarte De la verdad Hay que defender La verdad No hay que vivir El facilismo La vida cristiana No es una vida De facilismo Usted querido amigo Evangélico Déjeme decirle Que está muy equivocado Cuando predica Que somos salvos Solamente por la gracia De Dios Aunque hagamos Lo que hagamos Sabe que No es así Porque la Biblia Declara que si nosotros Amamos al Señor Tenemos que guardar Sus mandamientos Y eso refleja El carácter De nuestro Dios Ahora bien ¿Cuál es la primera Columna entonces De la iglesia verdadera? Se encuentra en Efesios 2.19 y 20 Y vamos a leer Ese texto Dice Efesios 2.19 y 20 Así ya no sois forasteros Sino con ciudadanos Con los santos Miembros de la familia De Dios Me gusta esa palabra Miembros de la familia De Dios Edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Y profetas Ojo con esa frase Edificados sobre El cimiento De los apóstoles Y profetas Siendo Jesucristo Mismo La piedra Angular Fundamento De los apóstoles El nuevo testamento Fundamento De los profetas Antiguo testamento Siendo Jesucristo La piedra Angular Siendo Jesucristo La piedra principal La iglesia verdadera Acepta la Biblia Como norma De fe Y práctica ¿Cierto? No es el catecismo Católico No es Este La Torah No es Elena de White No es Teresa de Calcuta No es ningún otro santo Es La sagrada Biblia Ahora bien Hay otro texto Que me llama La atención En cuanto a la segunda Columna De la iglesia de Dios La iglesia verdadera Hechos 16 30 Y 31 Y también Hechos 4 12 La iglesia verdadera Enseña Enseña Que la salvación Únicamente es por fe En Jesucristo No es ni por los sacrificios Que yo haga Ni tampoco tenemos méritos Para ser salvos Ni porque subamos La montaña más alta De rodillas Ni porque hagamos Un sacrificio Porque yo no puedo Comprar mi salvación ¿Cierto? Aunque yo haya muerto Y hagan una misa Por mí Si ya yo fui pecador Ya tomé mi decisión No podré ser salvo Porque hagan una misa Por mí O porque oren por mí Porque ya muerto Tomé mi decisión Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo Este 2 5 Y Hechos También 30 y 31 Leyendo especialmente Hechos 16 30 Mira lo que dice Los sacó de allí Y les dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Aquí está la respuesta ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y ellos respondieron Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Ahí está la salvación Del ser humano Creyendo en el Señor Pero creer Implica obedecer Hay gente que No ha comprendido Lo que significa La palabra creer Creer también Nos lleva A la obediencia Y la obediencia absoluta No una obediencia relativa No obediencia por conveniencia Obedezco lo que me favorece Y lo que no lo desecho Obedezco lo que no me incomoda Pero aquello que me incomoda Entonces Lo desecho Aquí hay una obediencia absoluta No relativa Nadie puede salvarte Más que solamente Aquel que murió En la cruz del Calvario Ni María te puede salvarte Lo digo Ni Pedro Ni Juan Ni ninguno de ellos Ok Ahora leamos otro texto Dice Hechos 4 12 En ningún otro Hay salvación En ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Así que creo que estamos De acuerdo Que la salvación Solamente viene A través de nuestro Señor Jesucristo Vamos ahora A la tercera columna Esta tercera columna Es bastante especial Ya empieza A ir separando Tantos grupos religiosos Que hay Juan 14 1 al 3 Tiene un mensaje Muy bonito La Enseñanza del retorno De Jesús Con millares de ángeles Y que todo ojo le verá Que los muertos Resucitarán y reinarán Con Cristo por mil años La iglesia verdadera Enseña también Esta verdad Mire Y aquí Creo que empezamos A tener una disyuntiva Y discrepancia Con la iglesia católica El que muere No va para el cielo Aunque se le haga una misa Y el que muere Tampoco va para el infierno El que muere Queda ahí En el polvo de la tierra Se lo van a comer Los gusanitos Se va a deteriorar Se va a degradar Y terminará ahí Ya no tiene Más memoria Ya no puede hacer nada Ni se te puede aparecer No se fue para el cielo No se fue para el infierno Este Tampoco Hay un rapto secreto Querido amigo evangélico Eso es una vil mentira Que Predican en muchas iglesias evangélicas Con la cual Tienen engañadas A muchas Pero muchas personas A mi me preocupa Porque parece que no leyeran la Biblia Cuando la Biblia Es muy clara En primera de tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Entonces La tercera columna Que identifica la iglesia de Dios Es que enseña El retorno visible De Jesucristo de Nazaret En las nubes de los cielos Cierto Y que vendrá Para darle a cada uno Su paga Según haya sido aquí en la tierra Según haya sido Su obediencia Dice Apocalipsis 1 7 He aquí que viene con las nubes Y todo ojo le verá No es un rapto secreto Todo ojo le va a ver Y vamos a leer este texto Interesante Que se encuentra Primera de tesalonicenses Primera de tesalonicenses A ver capítulo 4 Versículos Primera de tesalonicenses 4 13 en adelante Mire esto tan interesante Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca De los que duermen O sea La preocupación Del apóstol aquí es No se sientan incómodos Por los que están muertos Porque los muertos Nada saben Mire lo que dice Él aquí Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca De los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Me preocupa Cuando las personas Predican que Se van al cielo al morir O se van al infierno Eso lo predica Aquella persona Que no tiene esperanza Porque el apóstol aquí Lo está explicando muy bien Si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron con Él Así también lo traerá Por lo cual decimos Esto en palabra del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Mira lo que está diciendo ahí O sea Estamos en esta tierra No hay un rapto secreto Los que vivimos Los que habremos quedado Dice la Biblia Este Hemos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos A los que durmieron Porque El Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo O sea Cristo vendrá visiblemente Descenderá del cielo Entonces los muertos En Cristo Resucitarán primero Ahí están ¿Dónde están? En la tumba Resucitarán primero Los muertos en Cristo Luego nosotros Los que vivimos O sea fíjate No se han ido para el cielo Cierto Ni han sido arrebatados Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos ahora si arrebatados Y el arrebatamiento No es eso De que me desaparezco Y que estaba un día En el campo Y uno fue tomado Y otro fue dejado No Eso es una palabra Mal interpretada Seremos arrebatados Arrebatados significa Que nos levantaremos Del suelo Con los ángeles de Dios E iremos a recibir a Jesús En las nubes de los cielos Cierto Para recibir al Señor En el aire Y allí estaremos Para siempre con Él Por lo tanto Dice la Biblia Alentados los unos A los otros Con estas Con estas palabras Mateo 16 27 También tiene Un mensaje bonito En cuanto a la venida El Señor Porque los discípulos Le preguntan a Él También le dicen Señor Dinos cuándo serán Estas cosas Y qué señales habrá De tu venida Y el fin del siglo Y el Señor les dice Bueno yo voy a venir Pero antes de que yo venga Ustedes van a ver Que hay una cantidad De sucesos en la tierra Entonces Déjame leerte Lo que dice Mateo 16 27 Dice De la siguiente manera Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria De su Padre Con los ángeles Y entonces pagará Cada uno Según sean Sus obras Cierto Tus obras No quedan saldadas Porque se haga una misa Por ti Tus obras No van a quedar saldadas Porque se haga un culto Por ti O porque se ore Después de que Has ido a la muerte El Señor El Señor viene a pagarte Según hayan sido Tus obras Según las decisiones Que tú tomaste Otro texto más Que nos puede hablar De la segunda venida De Cristo Del retorno inminente De Jesús Se encuentra En San Juan 14 1 al 3 Esta es una promesa Muy conocida Por todos los cristianos No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Cree también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y cuando me vaya Dios prepare el lugar Dice la Biblia Vendré otra vez Vendré otra vez Y os llevaré conmigo Para que donde yo esté Vosotros también estéis Ahora nos vamos A la cuarta columna Y esto aquí Se pone interesante Aquí es donde Ustedes van a empezar A hacer comentarios Que les van a poner Un poco incómodos Pero mi trabajo Es mostrarte La tarea Mostrarte La verdad Cierto Dice La cuarta columna Que la iglesia de Dios Se reconoce Por enseñar Y predicar La validez De la ley de Dios La iglesia de Dios Es objeto de la ira De Satanás Cierto Santiago 2.10 Nos muestra Que la ley No fue invalidada Santiago 2.10 Me dice Que el señor Me mostró Ahí Y le mostró A Santiago Que los 10 mandamientos Siguen vigentes Incluso En la edad Y en la era De la iglesia apostólica Pero dentro de la ley Hay un mandamiento especial Que es el cuarto mandamiento Y sigue estando vigente Nunca Usted escucha Nunca va a escuchar Nunca va a escuchar Que la Biblia diga Acuérdate del domingo Para santificarlo O acuérdate de hacer La misa en domingo O acuérdate de hacer El culto en domingo O acuérdate No Nunca lo vas a encontrar Porque no está Ok Nosotros Los adventistas Del séptimo día Predicamos Predicamos de la validez De la ley de Dios Por eso Creo que estamos En este grupo De personas Que se acercan A ser la iglesia La iglesia de Dios La iglesia verdadera Usted Por ejemplo Déjenme hacerle Esta pregunta Y respóndame Brutal y sinceramente Usted acepta Que robar es malo Cierto Y por qué dice Que robar es malo Porque la Biblia Dice que robar es malo Es un mandamiento Usted acepta Que cometer adulterio Es pecado Y por qué Donde dice la Biblia Que es pecado A través de la ley Usted acepta Que matar Es pecado Usted amigo evangélico Yo sé que usted Acepta Que tener imágenes Ídolos Postrarse ante una estatua Es pecado Porque Primero y segundo Mandamiento De la ley de Dios Así lo prohíben Cierto Y ustedes aceptan Todos los mandamientos Pero por qué No aceptan el cuarto Deme un argumento De por qué no acepta El cuarto Si está dentro De la ley de Dios Y el señor Nunca modificó Su ley Para decir Ahora quito El cuarto mandamiento Y en lugar del cuarto Lo voy a poner Otro mandamiento Ah Que la iglesia católica Se tomó La atribución Humana De hombres Para decir Vamos a cambiar la ley Si la cambiaron Pero eso no significa Que tenga la aprobación divina No tiene aprobación divina La biblia dice Ustedes en vano me honran Aceptando Y cumpliendo Mandamientos de hombres Eso no sirve para nada Ok Los diez mandamientos Tengo que dejarte los claros Ahí están en éxodo 20 Están en deuteronomio 5 Y la ley que el señor resume Allá en los evangelios Cuando dice Este es el mandamiento Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Pues es un resumen Cierto De los diez mandamientos Que están en éxodo De los diez mandamientos Que están allí En el libro de deuteronomio Además Este Donde está El poder de Dios Manifestado para el papa Por ejemplo Para haber cambiado La ley de Dios No hay un texto En la biblia En el que se diga Autorizo al papa Para que cambie La ley de Dios Más bien Anás se pondrá Se pondrá rabioso Mis mandamientos Mis mandamientos Y la biblia declara Por allá en salmos No lo diga Si usted ama al señor No lo predique Si usted ama al señor Demuéstrelo Y como lo demuestras Guardando Los mandamientos Del señor Y ahora Recuerdas que te dije Que Que la iglesia verdadera Por guardar la ley de Dios Se convierte en objeto De la ira de Satanás Dice Apocalipsis 12 17 Entonces el dragón O sea el diablo Se airó contra la mujer Iglesia Ok No es contra María Vuelvo y aclaro Porque es que Realmente es un chiste Pensar que la mujer De Apocalipsis 12 Es María Entonces el dragón El diablo Se airó contra La iglesia La mujer Y se fue a combatir Al resto de los hijos ¿Por qué al resto? Porque por allá En la edad media Este Este poder Cierto Este poder Este cuerno pequeño Este Se manifestó Ante el mundo Y acabó Mató cristianos Por doquier Cierto Entonces quedó un remanente Quedó un poquito Y ese poquito ¿Cuáles son? Los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen la fe de Jesús Entonces el diablo Se va a atacar A ese poquito Los quiere acabar A esa manada pequeña Cierto Los quiere eliminar De la faz de la tierra ¿Y por qué los quiere eliminar? Porque son un pueblo Obediente Porque guardan la ley de Dios Porque levantan la bandera De la fe Y la bandera de la fe Es tener la ley de Dios Ahí presente Ahí vigente Entonces Para que resumamos un poquito La iglesia verdadera Tiene la Biblia Como norma de fe Y práctica La iglesia verdadera Sabe Y predica Que la salvación Es por gracia Mediante la fe Y la iglesia Verdadera Tiene la certeza De la segunda venida De Cristo La iglesia verdadera Cree y practica La validez De la santa ley De Dios Vámonos ahora A la quinta columna Que identifica A la iglesia verdadera Dos textos Apocalipsis 12 17 Y Apocalipsis 19 10 Dice Apocalipsis 19 10 Yo me postre a sus pies Para adorarlo Y el me dijo No hagas eso Yo soy siervo Como tu Y como tus hermanos Que atienden El testimonio de Jesús Y dice aquí Adora a Dios Y explica Que es el testimonio De Jesús Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De la profecía Sabe Voy a explicarle algo Que a mi juicio Es bastante interesante Hay quienes dicen Que el movimiento adventista O que la iglesia adventista Del séptimo día No es bíblica Pero déjeme decirle Que si es bíblica Guillermo Miller Si nos vamos un poquito A la historia Guillermo Miller Estaba inquieto Por estudiar el libro De Daniel Algo que no hacen Mucho las iglesias Modernas Porque él sabía Que en el libro de Daniel Había una profecía interesante Y así que se puso A estudiar Y estudió Y estudió Y encontró Un acontecimiento interesante Una profecía Que le llevaba En fecha Al 22 de octubre En 1844 Y Se puso muy contento Porque dijo El 22 de octubre En 1844 Vendrá el Señor A la tierra Él interpretó bien La fecha Lo que no interpretó bien Fue el evento El evento No era la venida De Jesús Sino que era Que Jesús pasaba En el santuario celestial Del lugar santo Al lugar santísimo Iba a tener Un papel diferente Ahora en ese santuario Y esto que trajo Para la iglesia De ese momento Pues un gran chasco La iglesia adventista Es conocida por Haber tenido Ese gran chasco Eso trajo Una tristeza En el corazón Eso desintegró Mucho Pero eso también Es bíblico Mira que dice Dice el libro De Daniel Dice Entonces fui al ángel Libro apocalipsis Perdón Dice Entonces fui al ángel Y le dije Que me diera El librito Están hablando Del libro de Daniel Que estuvo guardado Por mucho tiempo Y él me dijo Tómalo Y devóralo Te amargará Las entrañas Pero en tu boca Será dulce Como la miel Tomé el librito De la mano del ángel Y lo devoré Fue en mi boca Dulce como la miel Y cuando lo comí Me amargó Las entrañas Y me dijeron Debes profetizar Otra vez Acerca de muchos pueblos Naciones, lenguas Y reyes Sabe Esa profecía Ese gran chasco Fue dulce Fue dulce al comienzo Todo el mundo pensaba Que Jesucristo vendría Se prepararon Se entregaron Fincas Se vendieron Se regalaron Propiedades La gente No hizo más Que mirar hacia el cielo Con fe Con alegría De que Jesús Venía a la tierra Pero luego Vino ese gran chasco Eso amargó La vida Amargó el vientre Ese librito de Daniel Al comienzo fue dulce Pero después Amargó el vientre Y ahí En ese momento Nació El movimiento Adventista Nació la iglesia Adventista Del séptimo día Que ahora interpreta Muy bien Las profecías De la Biblia La iglesia Adventista Tiene Esa fe de Jesús La iglesia Adventista Tiene el don Profético El don de profecía Porque La iglesia Adventista Interpreta correctamente Las profecías Sin embargo La iglesia católica Me ha dejado Muy claro Que no Saben nada De profecía No interpretan Profecías No leen profecías Ya Luis Toro Nos ha dejado claro Que no tiene Ni la base Más mínima De profecía Y por lo tanto Los demás sacerdotes Asumimos que Tienen el mismo Conocimiento O muy similar Los hermanos evangélicos Tampoco predican Correctamente Sobre las profecías Así que Es interesante Conocer que La quinta columna Es El don Profético Cierto La cuarta columna Perdón El don profético La columna siguiente Es una columna Bastante Bastante Interesante La iglesia de Dios Enseña La vigencia Del día sábado Como día de adoración Como expresión Del amor Señal de fielidad De aquel que nos Salvó Solo dos textos Porque aquí en el canal Hay demasiados videos Que hablan acerca Del sábado Y si quieres ver Pues aquí te los voy a dejar En la descripción Para que tú veas La veracidad del sábado Dice Isaías 58 13 Si retiras tu pie De pisotear el sábado De hacer tu voluntad En mi día santo Y si al sábado Lo llamas delicia Santo Glorioso del señor Y lo veneras No siguiendo tus caminos Ni buscando tu voluntad Ni hablando tus palabras Vanas Dice Ezequiel 20 20 Santificad mis sábados Y sean por señal Entre mí Y vosotros Para que sepáis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Así que La iglesia de Dios Habla Predica Y observa El día sábado Como día De adoración especial Que si Dios lo cambió Nunca hay en la Biblia Un argumento Que muestre Que Jesús cambió O que Dios cambió La observancia Del día sábado Por el lunes Domingo Jueves O viernes O que él haya dicho Cualquier día se puede No Él dejó claro Que es el sábado Y yo adoro un sábado Y predico del sábado Porque esa es la palabra De Dios Y punto Eso no tiene refute alguno Pero lo que si sabemos Es que el diablo Va en contra de esta iglesia Porque predica Estas grandes verdades La séptima columna La Biblia Describe a tres ángeles Tres mensajeros Volando por medio del cielo Predicando a toda nación Tribu, lengua y pueblo Por lo tanto La iglesia de Dios Debe ser un movimiento mundial Ok Que significa que sea Un movimiento mundial Mira lo que dice Mateo 24 14 Este evangelio del reino Será predicado A todo el mundo No a un poquito Sino a todo el mundo Por testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá El fin Dice Apocalipsis 14 6 Vi volar por en medio del cielo A otro ángel Que tenía El evangelio eterno Para predicarlo A los moradores de la tierra A toda nación Tribu, lengua y pueblo Hay iglesias Que solo son iglesias De garaje Permítame Se lo digo así Con amor y con cariño No se sienta ofendido Son iglesias Que existen aquí en Colombia Pero no existen En ninguna otra parte Iglesias que existen En Venezuela En ninguna otra parte En Estados Unidos Y en ninguna otra parte Iglesias que son muy fuertes En un lugar Y desaparecen En otros lugares No son iglesias de Dios Porque la iglesia de Dios Tiene que ser un movimiento mundial ¿Cierto? Tiene que estar presente En todo el mundo Y eso la hace La iglesia universal Así que si usted está En una iglesia Presente a su pastor Nosotros somos una iglesia mundial Nosotros estamos En todos los continentes Y si le dice sí Usted puede estar En este grupo Que se acerca Para hacer la iglesia de Dios De lo contrario Déjeme decirle que no Porque ya estamos viviendo El tiempo del fin Y la última columna La octava columna Tiene un mensaje Bastante interesante La iglesia verdadera Sigue los principios Bíblicos de salud ¿Cuáles son los principios Bíblicos? Están en Génesis capítulo 1.29 Levíticos capítulo 11 Primera de Corintios 3.16 Que dice lo siguiente No sabéis Que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Habita en vosotros Si alguno destruye El templo de Dios Dios lo destruirá A él Porque el templo De Dios es santo Y ese templo Sois vosotros Por lo tanto Hay que practicar Normas y conductas De salud Cierto La iglesia de Dios Tiene ese principio Dice primera de Corintios 6 capítulo 6 Versículo 19 Y 20 No sabéis Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Que está en vosotros Que tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido Comprados por precio Por lo tanto Glorificada a Dios En vuestro cuerpo Si usted es de las personas A las que le han predicado Por ejemplo Que usted pueda hacer Con su cuerpo Lo que quiera Y que lo que contamina Al hombre No es lo que entra Sino lo que sale Que han interpretado Mal los textos Y que el Señor Le dijo a Pedro Pedro levántate Mata y come En la visión De hechos Pues déjeme decirle Que le han predicado Mal Muy mal Porque empezando En la visión De hechos Cuando le dice Levántate Mata y come Se está refiriendo A la relación Con otras personas O sea Pedro no hagas Acepción de personas Porque yo no lo hago Predícale a todo el mundo De hecho La última parte Del capítulo Dice que Pedro Comprendió la visión Y se fue a predicar Cuál era la orden Que Dios le había dado Levíticos 11 Nos deja un decálogo De los alimentos Que podemos Aquellos que no podemos comer No era una ley Dada solamente A los judíos Perdón No era una ley Dada solamente Al pueblo de Israel Es una ley para todos Es una ley universal El cuidado De nuestro cuerpo Porque Dios está en nosotros Si usted es de los que Dice que se puede comer Lo que quiera Pues usted también puede decir Que se puede beber Lo que quiera Y entonces las drogas No estarían mal ¿Cierto? Entonces descuidar Nuestra salud No estaría mal Y Dios dice Que Él quiere Que cuidemos Su templo Nuestro cuerpo Cuando el Señor Creó a Danieva Les dijo Ustedes van a comer Esto, esto y esto Él nunca les dio Otros alimentos Para comer Les dio legumbres Verduras y frutas Solamente que por Desobediencia el hombre Este Y por la terquedad Y necedad del hombre El Señor le permitió Este Comer algunos Animales Después del diluvio ¿Cierto? Le permitió Pero no ha sido Ni es nunca El plan de Dios Que nosotros tengamos Una alimentación Desordenada Sino que cuidemos Nuestro cuerpo Que cuidemos Nuestro apetito Y eso hace parte Del dominio propio Del que no solamente José Sino Daniel Pablo Pablo Pedro Los discípulos Y el mismo Jesús Predican En la Biblia Entonces ¿Cuál es el llamado Que Dios le hace A aquellas personas Que en este momento Están Adorándolo En el redil equivocado? El Señor les manda Decir En Mateo 7 21 al 23 Les manda decir No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos La voluntad De él No es más En aquel día Me dirán Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Hicimos milagros Entonces les diré Nunca os conocí Apartados de mí Obradores de maldad Un texto más Juan 10 16 dice También tengo otras ovejas Que no son de este redil Del redil verdadero A esas también tengo que traer Ellas también oirán mi voz Y habrá un rebaño Y habrá un solo pastor Dice Apocalipsis 18 4 Y oí otra voz del cielo Que decía Salid de ahí Salid de ella Pueblo mío Para que no seáis Partícipe De sus pecados Y no recibáis Sus plagas O sea Salga de Babilonia Salga del lugar equivocado Donde está adorando Y venga al redil del Señor Están claras las ocho columnas De la verdad El Señor dice Salgan de ahí Pueblo mío Salgan Y reúnanse con aquellos Que tienen en cuenta Estas ocho columnas De la verdad De la iglesia verdadera Que te las voy a resumir La iglesia verdadera Acepta la Biblia Como única regla De fe y práctica Primera columna Segunda columna De la iglesia verdadera La salvación No es únicamente Por fe en Cristo Nada más me puede salvar Tercero El retorno de Jesús Es literal Visible Con millares de ángeles No hay ningún rapto secreto Cuarto La iglesia verdadera Enseña y predica La validez De los diez mandamientos Del Señor Quinto Aceptan el don de profecía Que te digo En la iglesia adventista Se cumple en la señora De Elena de White Y ustedes dirán Bueno pero Y que tiene que ver Elena de White con la Biblia No es que nosotros Saludable Hay consejos Hay consejos sobre mayordomía Consejos sobre finanzas Hay consejos para la familia Para los jóvenes Para la educación Hay consejos para los novios Para las parejas Que cuando tú los lees Vas a descubrir Que son consejos sanos No están lejos De lo que la Biblia Está argumentando Solamente amplían La palabra de Dios La iglesia de Dios Acepta el sábado Como verdadero día de reposo La iglesia de Dios Predica el evangelio De Apocalipsis 14 A todo el mundo Y la iglesia de Dios Sigue los principios De salud Que el señor dejó Así que yo hoy Reconozco públicamente Que la iglesia adventista Cumple con estas características Y por lo tanto Me siento orgulloso De hacer parte De esta columna De esta iglesia Pero también tengo un reto Y un desafío De predicarle al mundo Aunque se vengan en contra A esta verdad Porque recuerden Que el enemigo No quieren aceptar esta verdad A él no le gusta Y él se va en contra De la mujer De la iglesia De Apocalipsis 12 A la iglesia verdadera A la iglesia fiel Que guarda los mandamientos De Dios Yo me uní Hace mucho tiempo A esta iglesia Y predico La verdad De esta iglesia Que está soportada En la palabra De nuestro Dios Así que le invito A usted Para que me deje Sus comentarios Para que Este me muestre Porque usted cree Que su iglesia Es la iglesia de Dios Y aquí estaremos dispuestos A que seguir conversando Te invito Para que oremos Por favor En este momento Para agradecer a Dios Por este espacio Y este momento De reflexión Oremos Amado Dios Para que hagas parte De esta comunidad Y juntos prediquemos Las grandes verdades Ahora Si no estás de acuerdo Con lo que predicamos aquí Pero quieres seguir conociendo También suscríbete Para que cada que subamos un video Tú puedas venir Refutarlo Puedas dejar tu comentario Este Con todo respeto Eso sí Porque no voy a tolerar No voy a tolerar Comentarios Salidos de tono No voy a tolerar Aquí en mi canal No voy a tolerar Que usted venga A ser grosero Aquí recibimos Los comentarios Con todo amor Con todo cariño Y siempre te voy a responder Casi todos los comentarios Son respondidos Cierto Con un escrito está O con un Dios te bendiga Para que sigamos Adorando a nuestro Dios Así que es importante Que te suscribas Suscríbete Para que juntos Sigamos en el conocimiento De la palabra de Dios Comenta este video Danos un me gusta Y compártelo con familiares Y con amigos Te habló desde Motivación Cristiana Internacional Tu amigo Tu hermano en Cristo Fabio Fori Abrazos infinitos Y mil felicidades para ti Chao chao Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!